La idea de crear un anime o una serie de acción hecha en Latinoamérica no es algo novedoso. Si ustedes al igual que yo han estado dentro de la comunidad de animación por un buen rato, se habrán topado con un sinfín de proyectos de pequeños estudios que no son más que un grupo de artistas independientes o de usuarios con altas expectativas intentando crear una serie animada, generalmente con resultados que varían en su calidad, pero todos con un objetivo claro que de hecho llega a empatizar con cada uno de nosotros a los que nos gusta la animación y las buenas historias, crear una serie de anime que pongan alto a la industria, que demuestre que en esta región también se pueden hacer grandes obras, pero como ya han de saber esto no es un trabajo tan sencillo, simplemente hay que echarle un ojo a todo el recorrido, no solo de la animación sino del entretenimiento latino, para darse cuenta que el panorama está lleno de varios inconvenientes y desafíos que ni siquiera las grandes empresas saben cómo solventar, sin embargo la historia que nos tiene aquí hoy es diferente. Crunch el Crujido es un muy reciente proyecto que busca hacer una serie estilo anime basada en un manga hecho por el mismo autor, y por qué digo es diferente, pues hace un tiempo entre los comentarios de este canal nos recomendaron que habláramos de este proyecto hecho por una sola persona, pero para este punto únicamente existió un trailer y algunos cortos de la misma, hemos de decir que son impresionantes pero después de tantos proyectos sin terminar a los cuales les di mi confianza, no sentí que fuera diferente al resto hasta que apareció el primer episodio y vaya sorpresa que me llevé, hoy vamos a hablar de Crunch, de otros proyectos prometedores y por qué este anime es tan importante. A ver, la etiqueta del primer anime latino se ha utilizado tantas veces en tantos proyectos que es difícil rastrear de dónde es que surgió, para iniciar el término anime latino es bastante polarizante ya que hay algunos que aseguran que este término está mal implementado y otros que aseguran que sí que se puede llegar a existir, pero en términos generales se entiende a qué se quiere referir con un anime latino, y como mencioné en el comienzo de este video han existido cientos o quizás miles de proyectos que se han intentado postular como el primer anime hecho en Latam, exceptuando la existencia de Bolívar el héroe. A partir de mediados de los 2010 se vio una alta en esta tendencia de usuarios que les gustaba el anime y querían crear sus propias series, sin embargo todas compartían una constante que terminaba por definir estas propuestas, el nunca ser lanzadas o por lo menos haber lanzado algún avance a sus seguidores. En serio han sido tanto los proyectos que suben las expectativas de la comunidad tanto de animación, arte y anime dentro de Latam, pero que trágicamente nunca terminan por consolidarse ni siquiera como un piloto, y entendemos el porqué, hay una gran posibilidad de que ustedes al estar metidos en todo este mundillo de la animación, en algún punto quisieron crear su propia serie pero se toparon de lleno con un montón de problemas, para iniciar el proceso de animar es tedioso y muy laborioso, hacer una secuencia de apenas 5 segundos puede tomar días de trabajo, a eso le tenemos que sumar la posproducción, efectos de sonido y algo que casi nadie toma en consideración a la hora de hacer animación, el casting de voz, todos estos factores llegan a ser un problema para artistas y expertos en la animación al nunca tomarlos en consideración, o por lo menos haberle dado la ponderancia correspondiente para enfrentar estos desafíos, el resultado de todo esto es lo que ya todos sabemos, una gigantesca cantidad de proyectos que solo se quedaron en conceptos, en pequeñas publicaciones o en pequeños cortos, la verdad tras tantos años de haber visto la gigantesca ola de proyectos que nunca terminaron en nada, termina por crear en muchos de nosotros un sentimiento de apatía hacia la animación independiente de este estilo, lo sabemos, nosotros no somos los primeros que nos quejamos del por qué no hay animación latina decente, sin embargo para una persona que no solo en su momento apoyó de forma mediática sino también monetaria algunos proyectos prometedores, es que al final nunca terminaron en algo, un proyecto como este no se distanciaba mucho de lo que otros creadores han intentado. De hecho la última vez que vimos este tipo de movilización en la comunidad del anime, la animación en general, fue con el caso de Daydreams, todos sabemos qué pasó con este proyecto y por qué fracasó, en un inicio Daydreams se postuló mediante redes sociales como el primer anime hecho en Latinoamérica, contando con una supuesta producción de alto nivel para poner el nombre de LATAM en alto, si bien no era la primera vez, el proyecto ganó popularidad gracias a TikTok y a esta nueva generación de usuarios que apenas iban entrando a la comunidad. Al ver esta propuesta que se miraba que iba demasiado en serio, es que las personas no dudaron en apoyar a Daydreams, dándole exhibición y sobre todo un apoyo monetario para haber realizado este proyecto, pero con el paso del tiempo se comenzaron a notar ciertos problemas internos con el anime, desde que su creadora calcaba dibujos y secuencias para ensamblar su anime, hasta una clara falta de profesionalidad a la hora de trabajar. Es por eso que a más de 3 años desde su salida, únicamente hemos tenido un simple tráiler, un video de escasos 30 segundos que por la información que circulaba en internet, este se trataba de un corto que ya tenía desde hace meses y que decidió subirlo como si fuera el tráiler final de su obra, este caso terminó en su desastroso resultado tanto para su creadora como para la comunidad de la animación. Pues hemos de decir que este proyecto si que llegó demasiado lejos a comparación de otros que se habían postulado de antaño, al punto de dejar a la expectativa a muchos usuarios que en verdad creían en la palabra de su autora, pero que al final terminó nuevamente por dañar la confianza en este tipo de proyectos independientes. Es aquí donde entra Crunch, como mencionamos ya le habíamos seguido la pista por un rato, sin embargo tras todo el antecedente de obra sin terminar, no pensé que en verdad el proyecto fuese a salir a la luz, hasta que el 28 de enero de este año el autor Liner subiría el primer capítulo, con una duración de 10 minutos y basado en su propio manga, esta animación sorprendería a muchos usuarios. Crunch y la historia de Daniel, un chico joven que vive en Latam y que debido a la crisis está buscando chamba, perdiendo su hogar y sus ingresos, ahora está desesperado por conseguir un trabajo para sostenerse. En un episodio de rabia termina por llamar la atención de este misterioso sujeto, el cual le invita a un trabajo poco ortodoxo, peleas clandestinas. Desde la premisa esta obra ya te atrapa a ti como latino, es decir, jugó de una manera tan sublime con conceptos con los cuales todos nos podemos sentir identificados a la hora de pensar en la situación de nuestra región. Daniel si bien no es un personaje muy complejo, simplemente desborda una empatía que te atrapa al instante, porque en parte todos nos podemos identificar con Daniel en esta búsqueda por conseguir chamba para subsistir en Latam, a eso agrégale una trama que involucre peleas clandestinas y tiene la fórmula perfecta. Pero es que no solo es eso, Crunch está repleto de referencias regionales que todo latino puede identificar, desde chistes que juegan mucho con este lado más defasto de nuestra región, hasta cosas más cotidianas. No quisiera mencionarlos todos en este video porque es muy grato el estar viendo este episodio y de repente entender las referencias o guiños a nuestra cultura. Este es uno de los puntos más importantes y que en verdad considero que hace único a este proyecto. La mayoría de series y de animes que se han intentado hacer aquí en Latam suelen seguir una tendencia muy marcada, y es que no representan nuestra cultura. Y bueno, a ver, tampoco es como que estrictamente sea necesario que tu obra hable de Latinoamérica o de tu país de origen. Sin embargo, la mayoría suele tener el síndrome del escritor latino, y es que todas las historias se desarrollan en países y culturas que no conoce simplemente porque cree que son más interesantes. Claro ejemplo es Japón, donde muchos de estos proyectos llegan a caer en lo genérico debido a que simplemente no se despega de lo estándar. Ya saben, estudiantes en escuelas que se ven así, ciudades que imitan o explícitamente son Japón. Y ni hablar de los clichés nefastos que terminan por hacer sentir a estas obras como algo inorgánico. Pero en el caso de Crunch, todo se siente en su sitio, no es pretencioso como esos proyectos quemadísimos que solo saben explotar las culturas mesoamericanas y prehispánicas. La historia se ubica en una época moderna con guiños modernos, y sin tener miedo a tratar nuestra región explícitamente. Muy bien, todo muy bonito y eso, pero ¿por qué nos emociona tanto este proyecto? Tomando en cuenta que solo lleva un capítulo. Bueno, la verdad es que esta obra y su autor, Liner, es un ejemplo a seguir, porque toda esta obra está hecha enteramente por solo una persona. Así es, cuando de antaño hemos visto decenas de otras series que nunca avanzaron por problemas técnicos, no tener el equipo necesario, no contar con la experiencia suficiente, este chico hizo un episodio entero de un animal solo. No solo eso, lo más importante es que lo hizo en su gran mayoría en un teléfono celular desde la aplicación de Ibis Paint X, pues no hace mucho la aplicación metió esta función para animar, y desde el día cero, Liner comenzó a crear el capítulo. Esto más la ayuda de otras aplicaciones de edición de video como CapCode, dieron como resultado esta calidad, y como pueden notar la animación de la misma, no se presenta con un resultado enteramente profesional o muy bien pulido. Sin embargo, para el lugar y sobre todo el tiempo que le tomó al creador poder terminar este episodio, el resultado es gigantescamente desproporcional a las condiciones para que se hubiera dado. Por eso es que me atroba decir que Liners junto a su obra son el ejemplo a seguir perfecto para aquellos animadores latinos. No solo no comenzó con un gigantesco marketing que anunciaba que su obra iba a revolucionar la industria de la animación latina, como muchos otros proyectos hicieron en su momento, sino que hizo lo más arriesgado pero lo que más sería aceptado por la audiencia, el darnos una prueba de su trabajo, darnos una prueba tangible de que este es un proyecto que vale la pena, sin esperar a que el público apoyara el proyecto de forma desmedida en primera instancia. Esto nos habla de la falta de compromiso de muchos otros autores, que si bien el trabajo de animación es laborioso hasta más no poder, sin embargo es posible y sin importar las limitantes técnicas o monetarias, es posible lanzar un proyecto así. Por primera vez en mucho tiempo, un proyecto así ha despertado mi interés por ver una serie así. Después de todo lo que dijimos en este video, Crunch suena muy prometedor, y espero que ustedes también apoyen a este proyecto porque puede ser el comienzo de algo muy grande. Y bueno, qué más decir, vayan a ver el primer episodio que no tiene ningún desperdicio. ¡Suscríbete al canal!